En realidad Todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que yo ya no sabía Olvida lo que dije un día de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Ella fue para mí Mi primera ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Yo nunca comprendí El por qué su traición Si la amaba en verdad De mil modos Y del brazo de él La miré Caminaba en verdad Muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco Lloré por su amor Te felicito Te felicito Y del brazo de él La miré Caminaba en verdad Muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Te felicito Pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Se supone Que debería haberte olvidado Se supone Se supone que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede No se puede No se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Se supone Que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron Que sus besos borraron Las huellas Que tu habías dejado No me quieres No me quieres No me quieres No me quieres Ya me lo has dicho No se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Nun frecensi No habría nada tuyo ¡Gracias!